Hola amigos de Aji, hoy es Curiosidades, me encuentro en el Paraíso con el señor Edgar Castro. Estamos en un taller y vamos a conversar sobre los tembleques. Me ha dicho que empezaron los tembleques haciéndose de flores y cómo evolucionan. Bueno, sí, es parte de la origen y evolución de los tembleques. Obviamente los tembleques iniciaron en el arreglo de la dama con flores naturales. Posteriormente pasó a escama de pescado y hoy día encontramos con lo que son perlas y cuentas variadas. Tenemos por aquí una cabeza de tembleques de escama que tienen una persona de 80 años de haberse confeccionado. Cuéntame un poco sobre la variedad de tembleques. Es de acuerdo a la región y la indumentaria femenina que utiliza la dama. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son las fases para hacer tembleques? La primera fase es conocer el material que van a utilizar. Ya posteriormente entonces va a ser la parte de conocer las flores tradicionales. Recordemos que los tembleques son parte de lo que es la flor y la fauna nacional y son inspiraciones propias de cada uno de los artesanos. Estoy con la señora Elvia ahora que está elaborando unos hermosos tembleques. Miren que como cada arte esto es una técnica, señores. Ella tiene sus anotaciones aquí de materiales, de los pasos que ha seguido. Esto está bien interesante. Aquí yo llegué de cero. Es más, mira, yo ni me lo creo que yo haya hecho todas estas cosas. Qué bonito. Esta es otra cosa que el profesor también nos ha enseñado, hacerlas. Esto es escama de pescado. El profesor nos enseñó la técnica de teñirlas con papel crespo. Cuénteme sobre los matizados. Mira, estos son los matizados. Llevan pimpollo y llevan cinta. Matizados también porque tienen diferentes colores de perlas. Los machos también hacen tembleques. Me vine con el señor Clarentino, quien está representando los colores. Y le pregunto, ¿cómo nace la idea de hacer tembleques? Cuénteme. La idea de hacer tembleques nace cuando mi esposa llegó con la idea. Y me fui interesando tanto que ahora le digo que ella no quiere hacer tembleques. Que ahora los tembleques me tocan a mí. Esto fue todo en Curiosidades. Seguimos en la cocina.